El primer paso que te di fue la B, fue la creencia Luego está la acción Vamos a hablar de subir la barra Acciones Quiero que me entiendan la fórmula que te estoy dando Te llevé hasta mi nacimiento Para darte ejemplo de qué fue lo que pasó en mi vida para programarme Y por eso es que me tomó siete años Que si ni siquiera ganar quinientos dólares al mes Lo que sea que tú escuches, lo que sea que tú leas, lo que sea que tú oigas Todo eso son fuentes de ingreso La fuente de información que entra a tu mente va a determinar lo que tú pienses Y lo que tú piensas se convierte en lo que tú dices Entonces yo estaba aquí y dicen, Holton, tú hables mucho Holton, tú eres muy bajo Holton, tú eres muy bajo Holton, tú, you know, you're too, you're too, you're, you know, whatever it is You're too tall, you're too short You're too skinny You're too fat You're too white You're too black You're too latino You're too latino You're too latino Whatever it is, you're gonna hear Lo que sea que vas a escuchar And if you hear it enough Y si lo escuchas lo suficiente Determine tu pensamiento You're thinking determines what you say Y tu pensamiento determina lo que tú dices Y ahora es tiempo para que tú siembres más I'm, I, I could do it but There's no black people in Organo Gold so I, I, I Yo no, yo no lo puedo hacer porque no hay gente negra en Organo Gold I'm too black Yo soy muy, yo soy muy negro You know how it is, we all look at everyone else We think they can do it And we think that we need more of what they have ¿Sabes qué? Miramos a los demás y pensamos que ellos lo pueden hacer Y que nosotros necesitamos de lo que ellos tienen Nunca me voy a olvidar que cuando el negocio comenzó a crecer Mi color, mi rasta, de donde vengo Eso no nada importa porque ahora soy libre Y, and, and, and we worked the business And when I got involved Y, y, y trabajamos en el negocio Y cuando me involucré en el negocio There weren't many black people in Organo Gold No había gente negra en Organo Gold There weren't No había Then I started growing my business And I had decided a long time ago That I was going to be the leader to attract All types of people around the world Yo había decidido hace mucho tiempo Que yo iba a ser el tipo de líder Que atrae diferentes tipos de líderes Alrededor de todo el mundo I never looked at myself as a black leader A mí, yo nunca me vi como un líder negro I looked at myself as a leader I just happened to be black Yo me miro a mí como un líder Da la casualidad que soy negro If I was white, I'd be a leader Si fuera blanco, yo también fuera un líder If I was full-blooded Latino, I'd still be a leader Si fuera latino, también fuera un líder If I was Asian, I'd still be a leader Si fuera asiático, también fuera líder And then we started building And I never forget You know, all my african-american group And my leaders, they said, well Entonces comenzaron a decir Todo mi grupo afroamericano Me comenzaron a preguntar, entonces We need some white people to get to the next level Necesitamos gente blanca para ir a otro nivel And I looked at them like And I looked at them like ¿En serio? And then my white folks in the business They said, well Entonces los blancos me decían And they said privately Y me lo decían en privado I think we need to get some brothers and sisters In our business, man And I think we can go We can grow up pastors If we get some of these african-americans In our group Los blancos me decían, ¿sabes qué? Necesitamos afroamericanos en nuestro grupo Para crecer más rápido ¿En serio? And then I never forget When José Ardón came into the business Entonces nunca se me olvida Cuando José Ardón entró al negocio Y la organización latina comenzó a crecer Y José Ardón y John Sartura y Luis Sartura Y todos mis líderes latinos que teníamos Comenzaron a crecer Holton, I think We need to get some latinos in our business Necesitamos latinos en nuestro negocio And then Asia started to grow And we started breaking diamonds in Asia And we started having people Who get to certain levels in Asia Very quickly And Asia comienza a crecer Y comienza a romper nuevos pines Y comienza a crecer muy rápido I know it wasn't you Or anybody in here Y yo sé que no fueron ustedes O nadie acá But I had some of my latinos Back over in Houston But I had some of my latinos Back over in Houston Mr. Holton I think we need some Asians I tell my african-american friends I say you want some white In the group Go sample latte The white people You want some black folks In your group Sample the black coffee You want some latinos Sample the mocha And the hot chocolate But guys None of that stuff matters None of that stuff matters Once you get free And understand It's all up here None of that stuff matters None of that stuff matters None of that matters None of that matters What matters is the action Because as I told you Because as I told you Whatever you see here Lo que miras Lo que ves Lo que oyes It's going to determine What you think And what you think Is going to determine What you say And when you keep saying Stuff like that It's going to determine What you believe But then your beliefs Have a major effect On your actions So if you believe You're going to win You're going to act Like you're going to win If you believe You're going to be a millionaire Si tú crees Que vas a ser un millonario You're going to work Like a millionaire Vas a trabajar Como un millonario I tell people Earning millions of dollars Is the easiest thing I've ever done Le digo a la gente Que han ganado Millones de dólares Believing that I could Actually become a millionaire Was the hardest thing That I've ever done Y me ha preguntado ¿Cómo te has convertido En millonario? Le dije ¿Sabes qué? Creer Que yo me convertí En millonario Es lo más difícil Pero cuando desarrollé En ese sistema De creencia I start acting Like a millionaire Comencé a actuar Como un millonario I start dressing Like a millionaire Comencé a vestirme Como un millonario I start walking Like a millionaire Comencé a caminar Como un millonario I start talking Like a millionaire Comencé a hablar Como un millonario I didn't have A million dollars No tenía un millon De dólares But I knew It was going to come Pero yo sabía Que ya iba a venir I learned that Millionaires walk A little faster Than everybody Sé que los millonarios Caminan un poco más rápido Que los demás Cuando estaba quebrado I walked like this Cuando yo caminaba Así cuando estaba quebrado Hey Holton How you doing? Hola Holton ¿Cómo estás? I'm fired up Yo estoy bien You want some of this coffee? ¿Tú quieres algún café? You know you can get rich ¿Sabes qué te puedes hacer rico Con este café? ¿Sabes qué José Luis e Iván Se hicieron millonarios Y yo también voy a ser millonarios Just join my group ¿Solamente unite a mi grupo? ¿Entiendes por qué no están entrando? I start watching these guys I will come to the events Because I got my belief system now I've learned that What my mom told me Had nothing to do with me I've now learned That what the school teacher Told me She was doing her best Had nothing to do with me Nothing to do with me So I said ok Let me follow Let me follow The successful people And I watched these millionaires And I noticed I watched them Walking through the crowd Y vi como caminaban por el público They walk up chest out Con el pecho fuera En los hombros atrás Y caminaban un poco más rápido Y caminaban un poco más rápido Y caminaban un poco más rápido And I said ok I can walk fast like that And then I watched How they were dressing Because if you saw me In the beginning I don't even want to get Into that story About how I used to dress And remember Nobody in my family Were professionals Acuérdate Nadie en mi familia Era profesional I had my first suit Mi primer traje Lord help me Señor ayúdame My pants Were like this Mis pantalones Estaban así This was before It was You know Stop This was before Now The Michael Jackson stuff Was not in This is not Michael Jackson style These were suits And they were like this My tie This is a true story I never forget I didn't know A tie tie And my tie I would tie my tie And This It would be like this Y esto estaba así Because I could never get I was never able to If that gets on Facebook Or Instagram Hold on Luis Your back office Is going to be to zero Alright Te voy a dar un cero So So what happened is Lo que pasaba I never knew how to tie a tie Nunca supe como hacer una corbata Y yo estaba así Y yo estaba así Y yo estaba así Y mi trajes Y mi trajes Y mi trajes I iban a ser así It was like It was like I was a magician I could make my hands disappear And then I meet somebody And I said Hey how you doing Hola como estas Y mi gente Y mi hermano parecía And I put it back My hand would go right back up Y yo regresaba Y la mano seguía así Because I didn't know About getting my sleeves Here Porque yo no sabía Como me arreglar Porque yo no sabía I never forget Y nunca se me olvida You know how this The little sticker Not sticker But the little label When you buy the suits That label had some very nice It looked like silk Thread And it was in nice script I thought it was supposed to stay there And I walked around And I have my label On my lapel Right here Y yo caminaba Y tenía esa etiqueta Y nunca la quitaba My pantalones Mis pantalones aquí Now This is a true story I used to shop At the second hand store In the United States We have a place Called the Goodwill And I would go to the Goodwill And I would only go on Sundays Because Sundays was half off 50% off So I would go But what I learned Was that the rich people Gave their stuff away Entonces lo que yo aprendí Es que los ricos Regalaban sus cosas So I said Why would I keep going To these cheap stores ¿Cuándo? ¿Por qué yo voy a seguir Yendo a esas tiendas baratas? ¿Cuándo? When I can go And get $200 shirts ¿Cuándo puedo ir Y comprar camisas De $200 dólares For $3.50 ¿Por $3.50? So I would go to the Goodwill Buy all of my stuff Así que yo iba al Goodwill Compraba todas mis cosas And this is what happened I never forget My first pair of shoes Were Johnson and Murphy's Mi primer pair of zapatos Eran Johnson and Murphy's And I bought a pair Of Johnson and Murphy's They were $14 50% off I got them for $7 Y compro un par de zapatos Que costaban $14 50% Y preguntarle a mi esposa ¿Es verdad? Uno era negro Y uno era marrón Uno era café Uno era negro Y uno café Y uno era café oscuro Y en lo oscuro No podías darte Dicu de cuenta La diferencia Pero eran zapatos caros Ese era yo Tenía un diente de oro Aquí Y tenía un H En mi diente de oro Just in case I forgot what my name Started with ¿Por qué casa se me olvidaría Cómo debe declarar mi nombre? Créeme Yo no me miraba así Y entonces veo Todos estos millonarios Y digo Ninguno tiene diente de oro Pero cuando yo estaba Con mis amigos quebrados Era chido tener dientes de oro Y todo brillante Entonces eso es lo que yo tenía Comencé a juntarme a cuenta de negocio Y vi que los pantalones Estaban un poco más abajo Así que yo dejé que mis pantalones Se bajaran un poco Agarraba mi camisa Por tres dólares con cincuenta centavos La llevaba a un sastre Y le llegaban que le pusieran Y que me arreglaban el cuello Once dólares por las mangas Quince dólares por un nuevo cuello Ahora, adivina que Invertí 26 dólares Pero tengo una camisa De 200 dólares ¿Por qué? Porque yo me quiero ver Como la gente exitosa Y comencé a sentirme mejor Y cuando me sentí mejor Hice más Y salía a conocer gente Porque me convertí en hombre de negocio Y comencé a pensar Como una persona de negocio Y comencé a poner el trabajo Si tú crees que tú vas a tener éxito Vas a trabajar Como que si vas a tener éxito Trabaja Tienes que poner la acción La gente entra en nuestro negocio Y piensan que se van a hacer millonarios Instantáneamente Y así no funciona Rodolfo, déjame preguntarte Tú y Melissa Rodolfo, déjame preguntarte ¿Cuántos diamantes te dieron un empujón? Cero, él dijo Cero No, no diamantes came in the kit Ninguno diamantes le ayudaron I know, I know what You had, you had a few sapphires Came in your kit, huh Oh, tenía zafiros Que se rompieron de la nada Melissa, come on Just, shh Don't, don't work You can tell me It's a secret No te importe, dígame Es un secreto How many rubies Rodolfo Rodolfo Where's Rodolfo ¿Cuándo está Rodolfo? Vargas Where is he, where is he ¿Dónde está? Listen I know y'all have the same name Yo sé que ustedes tienen el mismo nombre So, when he got his gold pack You threw a few rubies in there, didn't you? That's why he's a black diamond He didn't have to work for it, did he? He's like, hey, listen You're Rodolfo I'm Rodolfo You gotta make me look good There's a few rubies You didn't do that You didn't give him a few rubies He had to work for it ¿Tuvo que trabajar? What? ¿Qué? Luis Luis I know Yo sé Que tú eres un diamante corona Yo sé que te dieron algo Escríbelo en un pedacito de papel Muéstrame, muéstrame ¿Cuánta gente te dieron, Luis? Porque yo sé que te dieron gente Porque yo sé que te dieron gente ¿Tú y José Luis? Mélen ¿Mélen? Now listen ¿Mélen, have you ever seen her walk in? ¿Has visto a Mélen caminando? She's so graceful Y camina con tanta gracia She just walks in Camina Con tanta gracia She just walks in Y camina Y ella flota en el aire Y flota Yo sé que te dieron gente ¿José? ¿No le dieron nada? ¿Nada? ¿Nada? Nada ¿Nadie? ¿Nadie? Mónica Mónica Come on Dime, Mónica Dime Dime Listen Escúchame I know Yo sé I know the secret Yo sé el secreto, Mónica ¿Cuánta gente te dieron, Mónica? Yo sé que te dieron gente, ¿verdad que sí, César? Dieron gente Oh, they gave you extra product Don't tell anybody I won't tell Bernie Yo no le voy a decir, a ver, tranquilo Listen, that's going to be between me Right now, remember Remember, I'm speaking English So if you speak to me in English These people here, they're not going to know So just tell me, how many people Dime cuántas gente te dieron Tell me Dime Nobody Ninguno Francisco, where is he? Where is he? Francisco He's the first Mexican diamond Es el primer diamante mexicano The first Listen I know you're like Listen We need to get the first Mexican diamond The diamond So we need to give him some movies and everything Right? So we need to give him some movies and everything, right? Luis Luis We didn't do that? So are you saying you guys worked? ¿Me estás diciendo que trabajaron? Hmm Hmm How do you say hmm in Spanish? ¿Cómo se dice hmm en español? Hmm Hmm Huh 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 There it is, Francisco Francisco You They just gave you some more Rubies They gave you some more Rubies I know there's your boy there I know there's your boy Listen Us Mexicans need to stick together Just tell me the truth Come on now Dime la verdad ¿Te dieron gente? No ¿No te dieron gente? Nosotros familia We family Somos familia They didn't give you anybody ¿No te dieron a nadie? You work for it ¿Trabajaste? Hmm 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 So you have to put in action Entonces tuviste que poner acción CJM's ¿Qué está de café? Many Muchas Going diamond How many CJM's were you doing When you went diamond? A week ¿Qué está haciendo cuando hiciste diamante por semana? Three, four CJM's a day Tres, cuatro fiestas de café al día Iván Iván How many CJM's when you're going diamond? ¿Cuántas fiestas de café cuando estaba haciendo diamante? At least 21 a week 21 CJM's a week 21 fiestas de café a la semana I'm sweating like a Baptist preacher up here, man Wow I'm sweating like a Baptist preacher up here, man Cesar How many CJM's? ¿Cuántas fiestas de café estaba haciendo? 20 per week 20 por semana José Luis Three a day Luis Luis So, hold on You had four jobs Tenías cuatro trabajos And you were still doing two presentations a day Rodolfo I know you didn't have to do any meetings, right? José Luis did all the meetings for you José Luis hizo toda la reunión, ¿verdad? He took you black I know he took you black diamond, ¿verdad? I know he took you black diamond, ¿verdad? You know that's the story, ¿verdad? José Luis Oh, he did all the work for Rodolfo and Melissa You did CJM's How many? Three to five per day Tres a cinco al día So, what I'm saying, ladies and gentlemen Is that you're going to have to get the belief And once you get the belief You start the action Lo que yo digo, damas y caballeros Que una vez que comienzas a tener la creencia Comienzas a poner la acción If you want me to see Si tú quieres que yo crea How much you believe Si tú quieres que yo ve Cuánto tú crees Don't raise your hand Show me your calendar Your calendar Is a measurement tool For your belief Tu calendario Es una herramienta Para medir tu creencia Not your mouth No tu boca Sometimes there's a delay In translation A veces hay un retraso Technical difficulties Dificultades técnicas But let's give him a hand, guys He is absolutely incredible, right? Un gran aplauso Now Ahora So you're going to have to put the work in Te tienes que poner el trabajo I want to tell you A little bit of the work That you're going to have to do Quiero decirte un poco del trabajo Que vas a tener que hacer When you get started in the business Cuando comienzas el negocio We have something called the four steps Tenemos algo que se llama los cuatro pasos And I'm not going to explain to you The four steps now Y no te voy a explicar los cuatro pasos ahora But I am going to just tell you One aspect of How you start to get into work mode Pero te voy a explicar un aspecto De cómo entrar a esa ética de trabajo We say as you get started We recommend that you build a list Of 50 opportunity seekers And 50 coffee drinkers Decimos que cuando comienzas Te recomendamos De construir una lista de contacto De 50 tomadores de café Y 50 personas que buscan la oportunidad I'm getting a little tired Me estoy cansando un poco I got a lot of energy now Tengo mucha energía ahora That ganaderma is incredible All right now I'm getting my second win now I'm going in the third gear now Going into third gear now So we recommend you build a list Now let me share with you One of the reasons why people don't They don't build the business fast enough Ahora déjame y te explico Una de las razones Por cual la gente No hace este negocio Lo suficientemente rápido It's because most of us Most of us Es porque mayoría de nosotros What we end up doing Lo que terminamos haciendo Is that we don't build a list Es que no construimos Una lista de contactos You have to build yourself A list Tienes que construir una lista Now what I want you to do When you build a list Of names Of a hundred Lo que yo quiero que tú hagas Cuando construyes A lista de nombres I want you to categorize Your list Quiero que categorices tu lista There's something that I call The four checker system Hay algo que yo llamo El sistema de los cuatro checkers Four checker system El sistema de los cuatro checkers Anytime I'm building a list Cada vez que yo estoy construyendo una lista I want to make sure I have qualified prospects Yo quiero asegurarme Que tengo prospectos calificados Qualified prospects Allow me To build a business And start to have What I call A ratio of success Prospectos calificados Prospectos calificados Me ayudan a construir Lo que yo llamo Un averaje de éxito Let me give you What an example Of a qualified prospect is Me ha metido un ejemplo De un prospect De lo que es Un prospecto calificado I want you to imagine That you've just come From one of the best Steakhouses Here in Mexico Quiero que te imagines Que tú acabas de regresar De uno de los mejores Restaurantes And maybe you ate A 44 ounce Bone-in Ribby steak Y te acabas de comer Un pedazote de carne De 44 onzas The ones that I eat Every time I go Lo que yo como cada vez Que yo voy a esos restaurantes And I want you to imagine That 10 minutes later One of your best friends Give you a call Y yo quiero que te imagines Que 10 minutos después Uno de tus mejores amigos Te llama Now what a thing Called you Or saw you And said Hey come with me Come with me We're going to a restaurant I want to show you This restaurant That's got some incredible food Seafood steak Lobster Anything you want To come with me Do you think They want to eat No They just had A 44 ounce steak You got to qualify them You have to see If they're hungry I never Want to present To people Who are full Of success Yo no quiero Presentar la persona Que están llenos de éxito I want you to understand What I mean Quiero que me entiendan Lo que estoy diciendo That doesn't mean I don't want to present To rich people Those are the ones Who will get in first Si eso no quiere decir Que no quiero presentar A la gente rica Esos son Because most rich people Are never full They want more Porque mayoría De la gente rica Quieren más I don't want to present To the person Who's the spider monkey Who said This walnut That they give me Is enough for me So what I do Is I take The list of names Of people And I categorize And the first Question that I ask Myself Is I say Is the person That's on this list Here Number one Are they coachable Teachable And trainable If they are I put a check mark Why is that important It's important Because you want To make sure That whoever it is That you're going To sponsor They're willing To take instruction Quiere asegurarte Que quien sea Que quien sea Que vayas a patrocinar Tienen que estar dispuesto A seguir instrucciones Second question Does this person Have influence Tienen influencia If you're going to be Sponsoring someone And they've got Zero influence Si vas a patrocinar A alguien Y tienen cero influencia It's going to be Very hard And difficult To launch Their business Va a ser muy difícil Lanzarles el negocio Now They don't have To be an executive You can be A hairdresser And have a lot Of influence You can be a nurse And have a lot Of influence But I want To make sure That they have Some influence Third question Is this person A self-starter Why do I want To know If they're self-starter Because I don't want To have to work With someone That I have to Constantly remind them Because I don't want To have to work With someone That I have to Constantly remind them Of the work That they should be doing Del trabajo Que deberían De estar haciendo See if your sponsor Had to keep reminding you Are you coming To Super Sunday Si tu patrocinador Te tiene que recordar ¿Vienes al Super Domingo? Are you coming To Super Sunday? ¿Vienes al Super Domingo? Did you buy your ticket? ¿Cóprate tu ticket? What that means Is that Lo que significa Es que Your sponsor Doesn't believe Your self-starter Tu patrocino No piensa Que tú eres Un auto-motivado That's why They keep reminding you Eso porque Por esa razón Te siguen recordando None of these diamonds Here Ninguno de estos diamantes Acá I'm not asking Are they coming To Convention No le estoy preguntando Que si vienen A la Convención And guess what We have never Had to ask Are you coming To Convención Never Nunca I look at all The top leaders Look at Jose Ardon Our number one Error I've never Had to ask him Twice About anything John Sactura I've never Had to ask him John Sactura Nunca He had to ask him David Imonite Never Ever 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 Nunca 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 Luis Ventura Nunca Le tuve que Preguntar Una y otra Vez Luis Vive en Estados Unidos Estaba Trabajando En Ecuador Me manda Un mensaje Hey Voy a estar En México Contigo Eso es Una persona Automotivada Ese es A quien Tú quieres Una palomita Si son Automotivados Próxima Pregunta Que te Haces Esta Persona Tiene La habilidad Financiera Para Comenzar Hoy No Quiero decir No Para Mostrar El Business A People Who Have No Money Because That's Not That's Not True That's Not Acurate No Te Quiero Decir Que No Le Muestres El Negocio A Las Personas Que No Tienen Dinero Porque Eso No Es Tan Verdad Lo Que Aprendí En 24 Años De Hacer Esto La Gente Que Te Va Decir No Tengo El Dinero Para Comenzar Han Estado Así Toda Su vida Una Person Que No Tiene El Dinero Pero Quiere El Negocio Te Dicen No Te Preocupe Cuando Necesitas El Dinero Yo Lo Consigo Eso Es Lo Que Te Van A Decir Pero Estoy Buscando Alguien Que Tenga El Dinero Para Comenzar El Negocio Estoy Corriendo Un Negocio No Un Club Social Entonces No Tengas Mío De Buscar A Gente Que Tiene Dinero ¿Sabes Lo Que Yo Conseguí Me Di Cuenta Que Gente Que Ganan 100.000 Dores Al Año Quieren Ganar 500.000 Al Año Gente Quiere Ganar 500.000 Al Año Quieren Ganar Un Millón Gente Que Gana Un Millón Quieren Ganar Muchos Millones En Mi Experiencia Entre Más exitosa La Persona Es Más Fácil Para Que Ellos Entiendan Nuestro Concepto De Negocio So I'm Not Saying Hey Holton Said Don't Show It To My Family Because My Family Is Broke No I Didn't Say That What What I Am Saying Is If You Want To Grow Fast Start With People Who Got Influenced Comienza Comienza Que Tiene Influencia Comienza Con Gente Que Es Automotivada Comienza Con Gente Que Enseñable Y Entrenable Y Comienza Con Gente Que Tiene La Habilidad Financiera Para Comenzar Hoy Ahora Cuando Tú Categorizas Tu Lista Quiero Que Llames A Los Cuatro Cheques Primero Algunos A veces Tienen Tres Palomitas Algunos No Deben Ser Automotivados Pero De repente Son Enseñables Intrenables De repente Tienen El Dinero Para Comenzar Y De repente Tienen Influencia Tienen Tres Palomitas Pero Primero Llama Los Cuatro Cheques Los Que Tienen Cuatro Palomitas Cuando Haces Tu Llamadas En Mi Experiencia When I'm Making Invite Calls To a CJM I Don't Do It Through Text Message And I Don't Do It Through Facebook No Lo Hago A Través El Facebook Y No Lo Hago A Través De Textos That's What I Call An Indirect Approach If You Are Going To Invite Somebody To Your Business Have The Courage To Talk To Them Directly Now I Know Some Of You Have Said Well I Sent A Facebook Message To All My Friends And I Had Some People Show Up But Your Percentage Of Success Is Going To Be Smaller So You Pick up The Phone Let me Share With You What I Do When I Making Prospecting Phone I Am Always Making Sure That I Am Standing Up I Never Going To Be Sitting Down Making Prospecting Calls Because Your Energy Levels Are Going To Be Low If You Sitting Down I Don't Make Prospecting Phone Calls While I'm Driving Remember For Me Making A Prospecting Phone Call Is Very Important Very Important Very Important And So I Want To Make Sure That I Create The Environment So That I Can Have The Best Opportunity To Succeed Now I Want You To Remember Going Back To What I Said I Was Afraid To Make Those Calls Because At That Time I Didn't Believe In The Business I Didn't Believe That They Can Become Successful I Was Thinking Of Whether Or They Were Going To Say Yes Or Whether They Were To Say No Or It Will Work For But That Is Not The Proposito Of A Llamada De Prospect C The Only Purpose For A Prospecting Phone Is You're Sifting And Sorting To Allow Those Who Are Looking To Identify Themselves Para Para Permitir A Eso Que Si Están Abiertas Una Oportunidad A Identificarse Ellos Mismos I Don't Sell The Business On A Prospecting Phone Call No Vendo El Negocio En Una Llamada De Prospect C I Do Not Convince When I'm On A Prospect In Phone Call I Want You To Remember That Amateurs Sell And Convince Que Buscan Y Eligen Algunas Personas Me Dicen Que Haces Tú Para Que A Que Te Dedicas Yo Soy Un Profesional Colectando Decisiones Decía Yo Porque Eso Es Lo Que Yo Hago Y So I Stand Up I Make The Phone Call I Always Read Something Positive Before I Make My Prospecting Phone Call I Give You The Three Elements Of A Successful El Primer Element De Una Llamada Exitosa Es Tener Un Sentido De Urgencia No Emergencia Pero Urgencia Significa Que Vas Estar En El Teléfono Por Un Período Corto De Tiempo Estás Haciendo Una Llamada De Negocios Así Que Si Estoy Llamando A Alguien De Repente Me Tomo Como Cinco Segundos Para Reconstruir El Report Preguntarle Cómo Están La Familia Y Los Niños Pero Voy A Hacerte Muy Rápido El Propósito De Mi Llamada Es No Voy Estar Hablando De Las Políticas El Deporte Y Las Noticias El Segundo Elemento De Una Llamada Exitosa Es Asegurarte That That You Deliver A Message Of Necesidad Or I Would Say Show Value O Muestras Valor So If I Making A Phone Call Hey Luis Let Me Tengo Una Pregunta Luis Do You Remember We Were Talking And You Said That Your Dream Was To Buy A Boat Were You Telling Me The Truth Or Were You Just Joking About That You Was The Truth Luis Listen I Believe I Found A Way For You To Get A Bo But I Can't Guarante Luis Escúchame Creo Que Conseguí La Manera Para Tu Comprar Un Bote Pero No Te Puedo Garantizar Nada Siete De La Noche En Mi Casa Mañana Estoy Reuniéndome Con Un Par De Ejecutivos De Negocios Y Todos Tienen Botes Y Van A Explicar Cómo Lo Compraron Con Un Negocio Part Time Luis Can You Make Sure Luis Puedes Asegurarte Que Canceles Lo Que Estás Haciendo Y Ven A Mi Casa A Siete De La Noche Estoy Mostrando Valor Acuérdate Tienes Tienes Hablar De Lo Que Es Importante Para La Persona Si Estás Hablando Tu Prospecto De Lo Que Importante Para Ti No Les Importa Hey Mónica Sé que Acabas De Tener Un Bebé Y Sé que Tú Me Dijiste Que Era Importante Para Ti No Regresar A Trabajar Cuando Tu Bebé Est Creciendo ¿Eso Era En Serio Al Respecto O Solamente Estabas Bromeando Mónica Si Hay Una Manera Para Que No Regreses Al Trabajo Y Quédate En La Casa Y Crie A Tu Niño De La Manera Correcta ¿Puedes Sacar Treinta Minutos Para Conectarte A Llamada De Conferencia ¿Ven La Fórmula? Estoy Encontrando Lo Que Es Importante Para Ellos Y Todo Depende A Quien Es Quien Estás Hablando Vamos a Decir Por E Estoy Llamando Rodolfo Hola Rodolfo Estoy Llamando Mi amigo Hacemos Ejercicio Juntos Crecimos Y Fuimos De La Escuela Juntos Y Estoy Llamando Rodolfo Hola Rodolfo ¿Me Confías En Me Ojalá Que Diga Que Si Escucha Yo Vi Algo Hoy Que No Puedo Explicar Pero Creo Que Consigui Lo Que Tú Y Yo Hemos Estado Buscando ¿Puedes Estar En Mi Casa Mañana A Siete De La Noche ¿Puedes Estar Se Trata ¿Te Acuerdas Que Tú Y Siempre Hemos Querido Ser Millonarios Consigue Gente Que Lo He Estar Dispuesto A Enseñarnos Llega A Mi Casa A Siete Y Asegúrate Que Traigas A Melisa Estoy Hablando De Lo Que Yo Sé Que Él Quiere No Voy a llamar De Hola ¿Cómo Estás? Pues Viste Que Yo Y Erlín Nos Acabamos De Meter A Este Negocio Organo Gold Y Necesito Gente Para La Presentación Y Yo Creo Que Tú Puedes Ser Muy 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 Bueno En Esto ¿No Crees Tú Estoy Tienes Una Pequeña Reunión En Mi Casa Yo No Sé Cuánta Gente Va Llegar Pero Por favor Tú Puedes Venir No No Tienes Que Tienes Tienes Que Que Tienes Tienes Que Tienes Que Tienes Que Tienes Tienes Que Sí O No Postura Es Cuando Tú Solamente Quieres Una Respuesta Y No Te Importa Lo Que Es La Respuesta Entonces El Tercer Componente De Una Llamada Exitosa Es Quitar La Oportunidad Si Es Necesario Quitar La Oportunidad Hey Luis Hey Luis Let me ask you question If I found A way To Make a Fortune In the coffee industry Over the next 12 months Would you want to know about it Luis Can you reprioritize your calendar and be at my house at 7 o noche Luis se trata de hacer una fortuna en la industria del café es algo de lo cual te gustaría saber más o no toda la información va a ser discutida en mi casa a las 7 de la noche Luis pero Luis espérate antes de que te comprometas a esta cita quiero que sepa que hay un chance que de repente tú ni califique para ser parte de este grupo yo solamente quiero saber si tienes la mente abierta para permitirte que tú vengas a esta reunión y en este evento vamos a averiguar si de repente tú puedes calificar o no para ser parte de nuestro grupo puede estar aquí o no puedes estar acá vas a acá está acá y llega temprano si tengo postura le voy a quitar la oportunidad entre más tú le dices a la gente lo bueno que ellos van a hacer más ellos no quieren hacer el negocio entre más le quites la oportunidad más ellos quieren la oportunidad piensa de esta manera acuérdate cuando tú estabas de novia con tu esposa la razón por la que ella se casó contigo es porque tú la perseguiste y actuó como no te gustabas a ella como que si ella no le gustaba de ti estoy describiendo una pareja particular que está aquí entonces entre ella más se resiste el más la persigue entonces tienes que entender la habilidad del trato personal pero entre más tú estás disponible más ellos piensan bueno no sé entonces lo que tienes que hacer es esquindar la zanahoria y colgar la zanahoria y jalarla un poquito para atrás colgar la zanahoria y hacer que ellos vengan a buscar la zanahoria si escuchaste a Luis él comenzó preguntando bueno dime más de qué se trata déjame decirte lo que nunca deberías de hacer nunca 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 le diga de qué se trata pero por qué no le tengo que decir porque apenas tú le comienzas a decir de qué se trata ahora estás dando una presentación y va a ser una presentación mala es como una película si te digo al final de la película quieres ir a ver la película no te doy un poco de información de la película pero si quieres ver el final tienes que venir al teatro te doy un poquito de la oportunidad pero si quieres ver cómo funciona tienes que venir a la fiesta de café se llama tener postura así que si comienzas a tener postura te prometo vas a patrocinar a más personas de la ¡Gracias por ver el video!